El presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, invocó al Congreso emitir cuanto antes las leyes que permitan revisar las sentencias por terrorismo 30 años después de ejecutada la pena. Esto fue luego de calificar de impecable, desde el punto de vista jurídico, el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Estas modificaciones a la ley antiterrorista, cómo va a ser, va a presentar el Ejecutivo, señor ministro? Bueno, es un tema absolutamente normativo. Por tanto, el propio tribunal ha pedido que sea el Congreso de la República el que haga las adecuaciones necesarias a la legislación de tal forma que no quede ningún vacío a ser utilizado por ningún, encauzado por los delitos de terrorismo. ¿Concuerde el Ejecutivo plenamente con el fallo del Tribunal Constitucional? Ya lo mencionó el Ministro de Justicia, que es el portavoz en esa materia. El fallo es impecable desde el punto de vista jurídico. Y lo que queda ahora es más bien invocar al Honorable Congreso de la República a que cuanto antes se pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Quiere conseguir que muchos abogados de los terroristas estén presentando varias formas? ¿Cómo se puedan ir a salir en la edición? Hay una serie... está claro en el... está absolutamente claro en la sentencia, como lo ha dicho una y otra vez el presidente del tribunal, que esto no facilitará liberación de terroristas. ¿Se preocupa al Ejecutivo que se vayan a producir un nuevo juicio a los terroristas, incluso a los cabecillas de estas organizaciones? Mire, cumplir las normas internacionales y las sentencias del Tribunal Constitucional no le puede preocupar a ningún peruano, sino al contrario. Hay que mostrar claramente cómo este ordenamiento al que ha mandado el Tribunal Constitucional nos permitirá de aquí en adelante saber perfectamente qué es lo que tiene que ser hecho. Pues digo, es un tema en este momento del Congreso que estamos seguros que el Congreso subsanará cuanto antes mejor. Gracias. 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 Gracias.